Creo que el municipio terminó un año con mucho trabajo, con mucha gestión, un buen año. Así que, bueno, esperemos que el año 2014 sea igual o mejor, con el acompañamiento de los vecinos, con el acompañamiento del equipo de trabajo municipal. Así que muy contento. Para esta fiesta, como otros municipios, ha podido dar también un bono. Sí, nosotros hemos otorgado un bono premio de 600 pesos a todos los empleos municipales que están en el escalafón, excluyendo a las autoridades y a los funcionarios. Que, bueno, creo que es un premio también a un año de mucho trabajo. Yo creo que todos los municipios, inclusive, por supuesto, el de Regina, tiene obras propias y obras también delegadas de provincia y nación, que con la misma estructura se le ha dado respuesta. Así que es un merecido premio al empleo municipal que ha trabajado mucho todo el año. ¿Tiene el receso ahora? Sí, nosotros empezamos el receso hoy, hasta fines de enero, con un horario acotado de atención al público hasta las 12 horas. Y, bueno, aprovechan, por supuesto, todos los empleos municipales. Mantenemos las guardias mínimas, todos los trabajos que hacen los servicios siguen haciendo, pero las tareas administrativas se disminuyen y aquellas áreas que pueden, se aprovechan para tomar licencia del personal. Gracias. Gracias.